Música Bueno, estamos con Tony Gordillo que acaba de hacerse con el tropeo y el cinturón en la categoría de hasta 84 kilos de la Asociación Cordobesa de Artes Marciales Mixtas. Bueno Tony, ¿qué se siente tener ese cinturón? Es una alegría impresionante, soy el más chico de los peleadores, estoy peleando ahora con 21 años y poderlo levantar acá en mi provincia fue uno de los logros más grandes que tuve hasta ahora en mi carrera, mi corta carrera de MMA, pero que va adelante a fondo. ¿La pelea fue tan peleada como se vio desde afuera? Fue muy peleada, pensé que en el tercero no lo iba a poder finalizar y pensé que me daba la vuelta. Gracias a Dios me lo pude terminar sosteniendo abajo, no se dio vuelta y le gané por punto, pero me hubiera gustado ganarlo por un knockout. ¿En la estrangulación pensaste que lo terminabas? Pensé que lo terminabas, pensé que se prendía bien a manos que hizo esto y no, no tapió nada. Bueno, felicidades a festejar, ya escuchamos que estás a cualquiera de la categoría de 84 kilos. Cualquiera de 84 kilos que baje, lo estoy esperando acá para que poniéramos 5 de 5. Bueno, por último, aquí le dedicamos tu triunfo porque estás de local, con toda tu gente, con todo lo que te quiere. En especial a mi familia que me empezó a apoyar ahora. Mi papá vino la primera vez a esta pelea, debe estar yo nervioso, yo angustiado. Y en segundo lugar a todos mis compañeros de la academia que son los animales. Todos somos animales para pelear y ellos me hacen el aguante para entrenar a mí. Bueno, desde ya, Tony, felicidades a seguir festejando. Antio Impacto les muestra a estos a ustedes lo mejor de las artes marciales mixtas. El campeón Tony Gordillo a seguir mirando más artes marciales mixtas. ¡Apretá! 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 ¡No lo largué! 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 ¡No lo lar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!